Bueno, respeto a los uruguayos que, como he dicho antes, que me dieron mucho, me enseñaron los primeros pasos, buenos y malos, las malas cosas que había en este deporte, y por eso les debo mucho y porque tengo muchos amigos uruguayos. Debe haber sido difícil controlar la emoción, porque es un gol muy importante en tu carrera. Sí, es difícil porque, como he dicho, era un partido muy emocional para mí, porque enfrente tenía amigos y no quería gritar el gol y tampoco me vino, y después cuando pito el albitro, el final, pues tampoco tenía esas ganas de celebrarlo.